Tú como un niño, lo sabes en tu vida, y que asustes lo que ves, así la vida es. Cuando naces, ya te expones al dolor, y de apócrito un valor, logras crecer, y como un libro al corazón, nos enseña que hay temor, y hay fracasos y maldad, y hay batallas que ganan, y cada partido en el amor, los conviene en el llano, y que asustes lo común, no hay miedo en el otro. Que si eres un corazón, pero no tienes la fe, y es solo el resto, todo el caiga. No hay miedo, no tienes la fe, y que asustes lo común, no tienes la fe, y que asustes lo común, y que asustes lo común, no necesitan que hay temor, Que hay fracasas y maldad, que hay batallas que ganar, y en cada máquina el amor, nos conviene el luchador, y de sus nubes no color, no hay un rebueno, no solo Dios, ya de donde y cuando la vida nos dirá, lo hace yo bien. Que hay fracasas y maldad, que hay batallas que ganar, que hay batallas que ganar, y en cada máquina el amor, nos conviene el luchador, y de sus nubes no color, no hay un rebueno, no solo Dios, no hay un rebueno, como tú. Y en cada máquina, como tú. Y si te acordé de la Tiki, te acordé de Riki Ay, Dios mío